hola chicos como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo llegó giovanni llegó el team go rocket y hoy nos vamos a enfrentar a él vamos a hacer lo imposible por completar la investigación especial de giovanni ver qué legendario nos da y descubrir todo esto que está pasando en pokemon go hoy hemos estado reaccionando en directo nos hemos enterado un poquito ya de todo si aún no habéis visto ese directo está resubido así que podéis pasaros por ahí a verlo expectativas clau no sé yo quiero ver qué pasa no puedo decirte nada creo que va a ser espectacular lo va a ser va a ser absolutamente genial y además de eso vamos a empezar ya porque por aquí cerca tenemos ya un recluta del team go rocket que ya nos deberían dar las piezas que completan ese radar así que vamos a ver con la primera aquí tenemos al primer recluta de ellos vale vamos a tener que enfrentarnos a seis para que nos den seis componentes misteriosos vale vamos a empezar es muy importante que elijáis un buen equipo para derrotar rápido a los reclutas y que nos ganen ellos vale pero bueno este está bastante fácil y recordad que también hicimos en su día un vídeo de qué pokemon utiliza cada recluta del team go rocket así que si no lo habéis visto os puede servir de ayuda también nos lo dejaremos por aquí arriba a ver destrozadito los buenos modales nunca me llevan a ninguna parte espera 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 tenías espacio en la mochila creo que sí bien eso me dan 500 polvos estelares y ahí está el componente misterioso bien nos faltan solamente cinco vamos primero a rescatar a este pokemon que es un tuba uy me cuesta mucho acertar en los tuba chicos estoy enfrentándome un porygon 2 que usa de tercero un porygon zeta o que chachi vamos genial muerto me dar un porygon cloud si da porygon es que lo acaban de introducir y ha llegado por primera vez como pokemon oscuro normal no significa débil da porygon vale por si teníais la duda vamos a ver y es un porygon como mola chicos no tengo la investigación de giovanni llevamos un rato ya y no la vemos a la investigación de giovanni qué está pasando tengo el juego actualizado tengo todo bien qué pasa qué es esto porque no me sale creo que está relacionado a que no hemos completado la situación preocupante yo creo que también porque a mí tampoco me sale hay que purificar pokémons voy a completar la ver si fuera eso a ver fijaros este es el primer poco aunque voy a purificar nunca lo purificamos 98 genial y tenía otro muy bueno que es este cubo que sí que se va a quedar 100 cuando lo purifique perfecto que hubo un purificado valoramos rápido 100 perfecto y ahora vamos a reclamar reclamamos a general reclamamos a la general nos quedaría un paso no sí a ver si así ya sale y gracias estábamos realmente preocupados decíamos estamos baneado qué pasa si tenemos la última actualización de hecho hemos borrado el juego lo hemos vuelto a descargar lo hemos vuelto a instalar no pasaba nada y ahora entiendo por qué y eso que ya voy 5 que fíjate aquí claude derrotas tres reclutas del tingo roc que me hubiera contado pero bueno captura un pokémon oscuro da vueltas allí fotos discos enfoque paradas bueno el paso uno está bastante fácil chicos y ya sabéis si estáis en una situación como la nuestra es porque no habéis completado la investigación anterior del tingo roc que ahora mismo no sé cómo se llama una situación preocupante ay claude en el paso uno estás madre mía pero ya la tengo aunque no tengamos que dormir hoy lo canjearemos giramos porque parada ya llevamos cuatro y a ver qué porque nos me vas a sacar tío te asustan los psíquicos vale porque vamos de tipo psíquico que me dices wow que también está oscuro como hola bien también completamos lo de capturar un poco más oscuro valoramos no es tan bueno mi wow fed pero vamos a ver qué pasa ahora prestar atención chicos has encontrado un componente misterioso combinar el sexto y no puedo salir no tengo que darle sí o sí combinar y fijaros lo que va a pasar aquí ya tengo el radar pero no lo quiero habilitar todavía no me queda otra hasta que le den o hasta que le dé hasta que le dé genial bueno chicos está todo está todo preparado vale ya están todas cumplimentadas vamos a canjear las solo nos da experiencia nada más experiencia paso 2 dar vuelta a fotodiscos en 5 para o ya nos ha hackeado y ha seguido nos ha matado nos ha roto no podemos complicar 15 porque vamos oscuro y gana 5 incursiones no mi cara de desilusión es tan grande hemos sido trolleados como siempre este juego estas son las cosas que más odio lo de los días seguidos o sea cinco días seguidos dando vuelta así que hasta dentro de cinco días nadie podrá tener ni en pintura vale yo que tenía toda la ilusión de hoy conseguirlo también ahora podremos enfrentarnos a los líderes de equipo probémoslo y busquemos algunas guaridas vale esto soy yo supuestamente no hay todo esto es donde hay líderes no mira si tenemos un aquí mismo eso es pues vamos a enfrentarnos a él quien será es cliff le debo la vida al jefe haría cualquier cosa por él combatimos nos da una advertencia puedes continuar usando tu radar rocket hasta que ganes el combate vale si gana el combate ya no lo puedes volver a juntar seis para volver a armar vale y con este equipo para probar un poco vale espero que esté bien vamos a ver que lo voy a hacer con una sola mano para que lo veáis bien como un escudo sacó una cúpula no nos envuelve una cúpula nos va a dar un miau saldrá shiny ostras pega el miau eh a lo tonto a lo tonto pega vamos a guardarnos el cargado eh tu bacham madre mía vamos a guardarnos el cargado y que sacará ahora que sacará un flybone no con esto me revienta vamos 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 bien 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 genial 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 excelente a ver el flybone este uy me lo bloquea claro tira escudos tira escudos tira escudos vamos con avalancha me había equivocado tendría que haber usado antes la avalancha bien bien espero que no lo vuelva a bloquear porque me rompe si lo bloquea no no cabrón ya no tiene más ya no tiene más no te preocupes vamos no me va de tiempo ninguno más no me ha roto vamos a sacar a su amper a ver vamos a ver su amper uff no te preocupes que ya no tiene más escudos si esto es bueno por lo menos protégete tú yo si me voy a proteger evidentemente se me había olvidado que también usaban escudos si estos ya son los nervios creo uy se me había olvidado también que el agua oye oye que bien lo haces este me cuesta a mí mucho hacerlo bien eh si no van a ser más fácil es bien le pega muchísimo seguimos 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 vamos a intentar ganarle a básico solamente para tener cargado el hidrocañón para ahora y vamos a ver dependiendo lo que venga le tiramos un a otro creo que es tiranitar bueno podrían ser más cosas pero es tiranitar bien vamos a ir con un hidrocañón simplemente no le haremos tanta pupa pero bueno a base de farmear hidrocañones creo que nos lo podemos cargar bueno bueno le bajo casi a la mitad lo bueno es que ya tenemos otro muy rápido sí tendría que cambiar el movimiento rápido me parece pero bueno vamos excelente excelente mejor dicho y ya está en rojo creo que no me lo mata tengo un escudo todavía si me tira algo no no lo matas tú a él vamos hidrocañón no arriesgamos nada para tener las máximas pokeballs posibles genial ahí está excelente super eficaz y nos va a dar un miau podrás salir Shining vamos a ver vamos a ver con un poco de suerte lo tenemos en Shining también uff está enfadado eh pagarás por esto dicen Glif Glif no es tan difícil de ganar la verdad has ganado mil polvos estelares esta vez tres revivir un revivir máximo me podría haber dado la piedra de teselia pero no me la han dado no han sido buenos contigo eh derrotar nos da dos dos por ser héroe y cero por purificador porque todavía no tengo la medalla así que vamos a rescatar y es un miau efectivamente pero no es Shining no Shining vale ahora vamos a ver qué tan bueno es es bastante malo pero bueno el primer miau oscuro ya está aquí y ahora fijaros que me desaparece todo vale toca volver a empezar pero lo vamos a hacer porque quiero enfrentar a todos los líderes en el día de hoy estamos aquí y ahora qué ah bueno está esta que acabamos de hacer que es la de Clif ¿quieres hacerla también? no vamos a otra a ver si sale de Sierra o Arlo aquí hay una y aquí esta vamos a esa ¿no? vale vamos a esa madre mía en los sitios que nos metemos todo sea por un recluta del Tingo Rocket que aún no sabemos cuál es es Arlo vamos a enfrentarnos a Arlo así que vamos a gastarnos el radar vamos a decirle que sí vale me voy a llevar a Blazzy que era a Chandelure y a Dialga va a estar difícil claro con ese team pero bueno no sé no me acuerdo qué Pokémon tiene y hay mucho viento por aquí así que perdonad vale chicos vamos tiene Scyther Scyther entonces este no es el de Sneasel madre mía pero bueno igual le vas a pegar con fuego ¿vale? bien Clau lo fuerza a gastar el segundo genial y ahora carga uno rápido Clau porque antes que te mate me protejo ¿no? sí ya ninguno de los dos tienes escudos no tenemos escudos ya los hemos gastado los dos qué difícil va a estar esto Clau yo iría por un anillo ignio la verdad sí cargo un anillo ignio si te da tiempo para avanzarlo de una puede sí venga vamos perfecto síguele a básicos vamos vamos muere ya por favor muere 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 no me lo va a matar no hasta luego Lucas bueno vamos con Chandelure qué duro ha sido la verdad pero ya ha muerto ya ha muerto no os preocupéis que ya ha muerto a ver qué saca ahora no no cambia rápido hijo vamos vamos con Dialga madre mía esto es lo que pasa por no saber los Pokémon que lleva te sorprende muchísimo sí pero lo bueno es que lo estáis descubriendo lo bueno es que este le va a pegar mucho a básico ya pero no tengo no tengo protectores no tengo protectores y la voy a tener que volver a entrar porque la va a reventar hasta luego Lucas no segundo intento chicos hemos cambiado el equipo a ver si esta vez si un MAMOS WINE un Zapdos y un Blaze y que a ver si ahora va mejor la cosa ¿vale? vamos a ver lo importante si usáis a MAMOS WINE es que tenga poder pasado porque lo va a cargar muy rápido y además evidentemente es de tipo hielo así que también a básico algo le pegaremos vamos a protegernos que nos hace mucho daño también ¿eh? ¿se ha petado? a ver deciros que estas son las mejores opciones que tenía Clau en su equipo ¿vale? ¿cómo es esto así? evidentemente si tenéis algo mejor os puede ir mejor que esto sí no tengo muy buen equipo yo bien intenta romperle ese segundo escudo Clau ¿puedes? sí creo que me va a matar no 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 nos protegemos seguimos con poder pasado si te daría tiempo a cargar uno quizás lo mata tarda mucho la animación del escudo ¿eh? sí me dará tiempo si me da tiempo si me da tiempo bien 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 vamos a ver si le hacemos pupa en rojo se debería de quedar por lo menos vamos a ver si consigo el excelente sí perfecto lo matamos lo matamos seguimos bien carga otro para tiranitar un golpe roca más le haría mucho pupa no 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 me da tiempo no me da tiempo no no me dio tiempo no que pena vamos a ver Zapdos Zapdos es la esperanza Zapdos que se lo cargue ¿eh? si no se lo carga Zapdos vas a estar muy duro esto Zapdos lo bueno es que rayo carga muy rápido perfecto vamos ahí un rayito ¿cómo es? no me sé lo de rayo van cayendo Clau simplemente van cayendo de arriba es muy fácil vale 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 excelente ahí está perfecto perfecto esta vez creo que vamos mejor esta vez vamos mejor ahora Clau ¿cambio? cargale otro rayo bueno no sé no sé para vamos a intentar tirarle un rayo es que no le va a hacer nada da igual da igual ahora cambiamos cambiamos y ya está tenemos un blazing excelente pero bueno ha hecho bastante vamos a seguir vamos a seguir que bueno Zapdos ¿veis? utilizar a Zapdos que yo os lo recomiendo uy no vendrá un movimiento cargado ahora y te lo destruirá la primera espero que no espero que no vamos vamos el otro Clau el que cargue más rápido yo aquí no me arriesgaría nada ¿me lo mata? ¿te lo va a matar? no no esto es lo que me suponía por eso te dije que si te convenía o no pero no se ha estado muy cerca casi lo he tenido venga puedes conseguirlo y tercer intento vamos a ver si esta vez podemos ya me estoy poniendo muy nerviosa yo creo que esta vez sí ha estado en pequeños detalles que ahora ya lo tienes controlado Clau vamos a ver a ver si os sirve a vosotros también para ganarle a Arlo vamos ahora vas bien ya ya carga pero le has tirado patada inga si si me he equivocado me he equivocado me he equivocado pero bueno espérate espérate a ver que pasa está muy nerviosa ya no se ve a que botón le estoy dando bien bien no pasa nada ahora vete a patada inga de nuevo aquí es este no es que como son los dos de fuego no leo vamos 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 lo tienes lo tienes lo tenemos lo tenemos dime que si dime que si excelente por dios dime que lo tenemos dime que lo tenemos si nunca he estado tan feliz a la tercera la vencida que bueno no he sentido una humillación tan grande desde que me perdí mi combate con candela pagarás por esto dice Arlo un revivir no me dan piedra no vamos a ver que pokémon bueno será un saizer o saiter vamos a ver ahí está saiter no shiny y este pokémon yo no lo tengo en shiny así que me hubiera gustado que hubiera salido si wow ha sido muy intenso no claus muy difícil esta superado nos falta sierra y aquí tenemos tres más no claus si tres más juntas así que vamos a hacerlas antes de que se vayan el sexto y ahora si vamos en búsqueda de sierra esta sierra aquí esperándonos sierra si genial la que buscábamos combatir los dos a la vez que pasará si combatimos los dos a la vez entraremos los dos al mismo equipo al mismo team que nos recomienda es que claro chicos ahora no tenemos demasiada idea de los pokémons que sacan os prometo que ahora en cinco minutos os damos toda la información de cómo ganarle fácilmente vale primero vamos a hacer el reto de ir así con un pokémon simplemente fijaros voy a llevar a metagross a giratina y a togex claua con un guard de war y un togex también vamos a ver vamos a ver si es siniestro el tipo hada debería ir muy bien primero de metagross para romper escudos ¿no clau? si primero es diésel bien ahora falta los siguientes que nos sacará bien va bien va bien de básico vamos bastante bien ya viene un ataque joder lo carga muy rápido si carga muy rápido nos protegemos vas a poder hacerlo con una mano no me da igual yo no lo voy a hacer simplemente porque no vale para nada solo al principio bueno es verdad pero se hace así es cruzado ¿no? si es cruzado bien ya está en amarillo esto va muy bien metagross aquí es la clave me parece chicos rompemos segundo escudo perfecto yo con una mano eso no lo puedo hacer ni de broma la verdad vamos a ver si muere ya muere no nos tiras otros perfecto encima tenemos un escudo esto va muy bien claua hipno hipno vamos puño meteoro ahora si que le vamos a hacer pupa ¿puedes? con una mano bueno si lo he podido hacer con una mano increíble vamos bien vamos bien no te protejas Klaus y te tira vale 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 no si lo voy a matar no se como vas tu porque no puedo mirarte pero la vamos a matar con el metagross casi 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 tú estás más avanzada que yo voy un poquito más adelante que tú me lo acaba de matar vamos con Gardevoir no se que me va a sacar el tercero sacó el de fuego a ver voy a ir con Togekish vale Ada le va a hacer mucha pupa mucha pupa pero a mi también me hace mucha pupa me hace muchísimo me destrozó madre mía que difícil va a estar esto Klaus no se si lo vas a poder conseguir tú cuál carga antes poder pasado tiene un ataque para que me voy a proteger tírale poder pasado no se si voy a poder yo tendría que haber metido un Giratina el Roca le va a hacer mucho vamos a ver vamos a ver que me cargue que me cargue por Dios cárgame rápido cárgame rápido sí 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 no me mató me mató o sea si te la puedes ganar apenas lanzando sí tú ya la has ganado bien lo he conseguido vale bastante fácil la verdad con meta te cargas los dos primeros luego el siguiente ya sabes cuál es así que va a seguir bastante sobrada en la próxima y a ver qué me das de recompensa por favor una piedra teselia estaría genial mil polvos estelales sí tres hiper pociones genial ahora sí rescatamos a ese Pokémon a Snizzle podía ser Shiny no lo es ahora sí bien está fácil la verdad creo que es el más fácil de todos se enfada Sierra no te enfades Sierra eres el mejor equipo hemos ganado ver qué me dan a mí mil polvos estelares seis hiper pociones y la piedra adiós la piedra será que te la da el líder de tu equipo porque a mí me la dio es verdad te la da Sierra no? puede ser tú me lo has hecho a no Shiny no Shiny no he hecho a Cliff a Cliff chicos día durísimo llevamos un montón de tiempo jugando pero la verdad es que está súper divertido acaba de salir los líderes del Tingo Rocket ya hemos enfrentado a los tres hemos podido derrotarlos algunos más fácil otros más difíciles a mí me ha costado la verdad así que ahora os vamos a decir cómo le podéis ganar más fácilmente vale para ellos vamos a decir los Pokémon que os podéis encontrar en cada uno de ellos ¿por quién empezamos? empezamos por Cliff que siempre va a llevar de primero a un Meow después puede sacaros a un Snorlax Infernape Shandlax Flygon Tor Terra o incluso a Tyranitar a ti te ha sacado un Tyranitar a mí me ha sacado un Tyranitar sí aquí creo que es el líder más interesante para hacer ¿por qué? porque podéis conseguir a Meow Shiny que es la única bueno no sé si es la única manera ahora que lo pienso ¿alguien lo sabe? ¿se puede conseguir a Meow Shiny salvaje también? debería ¿no? que no sea oscuro ¿no? debería pero no estoy seguro ¿vale? lo que sí estoy seguro es que oscuro sí que sale Meow Shiny así que por esa razón es muy interesante sobre todo hacer a él no es muy difícil de ganar lo habéis visto ¿vale? yo fui con Machamps creo que va bien va bien sobre todo el primer Meow lo vais a cargar rápido lo importante de esto con todos los líderes lo mismo es que el primer Pokémon que llevéis intentar que tengan movimientos que sean de 3 barritas o en todo caso de 2 barritas también podría funcionar ¿para qué? para quitarle los escudos rápido ¿vale? porque sabéis que en los primeros 2 cargados se protege así que eso tenerlo un poquito en cuenta y luego ya podéis lanzar lo que queráis pero aquí Pokémon recomendados los mejores para PvP ¿vale? Giratina alterada va a ir muy 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 bien también un Harijama puede ir bien ya que es bastante resistente tenerlos en cuenta entre otros ¿vale? un Tiranitar incluso también quizás podría ir bien y continuamos por continuamos con Arlo ¿vale? Arlo siempre va a llevar de primero a Scyther y después puede que os saque a un Magneson a un Gyarados como me ha hecho a mí a un Charizard a un Scissor o Dragonite muy variado la verdad aquí muy muy variado y por último tenemos a Sierra que siempre va a sacar un Snizzle que está también en Shiny recordarlo después puede sacaros un Sableye Hamdun Gardevoir Dragonite Hypno o Lapras aquí Metagross ¿vale? lo habéis visto antes Metagross va a ir genial lo vas a romper lo vas a romper antes de que te pueda debilitar sobre todo si tienes con puño Meteor o Metagross evidentemente pues nada chicos ya habéis visto esos son los Pokémon que nos trae el Tingo Rocket espero que os sirva de ayuda a la hora de enfrentaros a ellos y sepáis que Pokémon llevar para derrotarlos nosotros ya hemos combatido contra ellos hemos podido a mí me falta Cliff que no me he enfrentado a Cliff todavía ya lo haré porque quiero ese Meow Shiny oscuro pronto os traeremos también una guía más completa con buenos equipos para enfrentarnos a los líderes del equipo Rocket para que ya no os cueste nada y os sea súper fácil derrotarlos y nada más ¿no? ¿Algo que añadir? sí que ojalá ojalá Giovanni llegue pronto pero bueno hay que esperar hay que esperar ¿os imagináis que el paso 3 de nuevo es algo como visita una Poké para 7 días más y nos trole del todo? espero que no espero que no que si no se va a hacer interminable encontrar a Giovanni ¿no? no me gusta esperar no se me olvidaba suscribiros al canal que estamos a punto de llegar a los 100k muchísimas gracias por tanto apoyo de verdad si os ha molado este vídeo también podéis dejar un buen like y nos vemos muy muy pronto con más chao nuestra aventura es diferente nuestro mundo es algo nuevo y especial y si quieres suscríbete compártilo y dale a like chao